Música Recibimos a Gisela Balaguzzi En un vestido corto, ideal para un cóctel Por supuesto que también para un cumpleaños Para un super festejo de 50 Viene muy bien Es color lavanda Y consta de dos piezas Tenemos un blazer muy corto Mangas tres cuartos Recuerden que la manga tres cuartos Es tendencia este verano Queda la verdad que muy bien No tiene solapas Acá estamos viendo El vestido que es estraples Y que combina perfectamente En dos tonos De un lavanda Muy subido Y otro muy diluido Que quedan maravillosos El vestido está realizado En tafetán de Sea Natural Género de tienda Los Ángeles La verdad chicas Que hay que prestarle atención a este tipo de vestidos No hay que tenerle miedo a las rayas Porque quedan muy bien Estilizan según el tamaño Fíjense que acá tenemos distintos grosores Pesamos con un tamaño mediano Se achica la cintura Y se agranda hacia la cadera y la rodilla Vamos a esperar un próximo cambio Agradecemos a Gisela Balaguzza Que siempre está presente en el piso de Estilosas Compartiendo con nosotros su belleza Córdoba Cosmética Dinámica Capacidad profesional Y constancia En el desarrollo de una visión Córdoba Cosmética Pasión por sus ideales Corrientes 429 Córdoba Corrientes 429 Corrientes 529 Corrientes 529 Corrientes 529 Corrientes 529